La película que van a ver se titula Nadie inquietó más Como subtítulo Narciso Ibañez Menda ¿A quién? Narciso Ibañez Menda No, ni idea Es un escritor Ahora me da conocida, ¿quién es? Fue uno de los hombres más importantes en el aspecto teatral y cinematográfico y de televisión Era el gran maestro de la caracterización Era un actor histriónico por su voz y por su físico Y siniestramente convenció a mi padre y volvió al terror Narciso Ibañez Menda a veces se enojaba porque dicen que la gente lo relacionaba solamente con el terror Estamos hablando de muchas cosas televisivas de Narciso y no hay nada La culpa la tuvo Romay que les hizo todo El gran temor de él era que no se lo recuerde Entonces ahí sí se iba a sentir muerto de todo Narciso Ibañez Menda No hay nada, inmortal En este teatro Espero que a estos hombres que le sacaran el nombre al teatro Todas las noches tengan la pesadilla y que Narciso se les aparezca Y les digan no hay nadie en los camarines Para que no puedan dormir el resto de sus días Mendo El mel El mel El mel El mel El mel El mel Gracias por ver el video.